No rest, no rest, only train, only train, no Instagram, go! Y si, mucho Instagram, no para de mierda de culo, literal, come on, come on, you can do it, five more, five more, five more. Yeah, five more, this way is so easy for him, it's so easy, okay, man, good, 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 pollo, si van a dormir, no son re buena onda, boludo, yo a la gente la tanteo, boludo, yo no le hablo a cualquiera así, boludo, yo los miro de lejos, les tiro un comentario, les tiro un chiste, voy tanteando y ya cuando veo que son buena onda, les tiro un comentario un poquito más confianzudo y si va, va, y si no va, freno y me callo, ¿entendés? O sea, tenés que saber tantear a la gente, boludo, hay gente con la que podés hablar y gente con la que podés joder, boludo, porque te casan en el fla, o sea, no podés hacerlo con cualquiera, amigo, yo hago esto con quien quiera, ustedes lo saben, amigo, tenés que tener dos dedos de frente, boludo.